De tanto correr por la vida sin frenos Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 De tanto cantarle al amor y a la vida Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Ocultar la verdad con mentira Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperé yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvide de vivir Me olvide de vivir Me olvide de vivir Me olvide de vivir Dejando correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo a plazos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 CC por Antarctica Films Argentina